¿Qué pasa? ¿Otra vez me está fallando el carro? Parece que es la caja automática. ¿Dónde podría repararla definitivamente? Busquemos por internet. ¡Oh! Global Transmisiones. ¡Hola! Somos Global Transmisiones, especialistas en cajas automáticas. Al ingresar a nuestras instalaciones, escaneamos digitalmente el automóvil, obteniendo un diagnóstico más exacto. Al detectar la falla, nuestros especialistas procederán a su inmediata solución. Manteniendo nuestra transparencia, este proceso es enviado en video, explicando las fallas y su eventual mantenimiento. Nuestro servicio se caracteriza por la responsabilidad y transparencia. Además, contamos con alta tecnología. Somos Global Transmisiones, especialistas en cajas automáticas. Contáctenos por nuestras redes sociales. Por dicho, existen especialistas. ¡Gracias!